Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, hijos e hijas de fruta. Hola, hoy vengo a realizaros un gameplay concretamente del Super Mario Paper Origami, el Origami King de Origami King que ha salido hoy y veremos que tal es el juego, parece entretenido, es un clásico de Nintendo. Lo abrimos y vemos que por dentro sí que se observa que hay un arte, esto es un buen detalle y dentro de aquí tenemos el juego que no sé si se enfocará. Más fácil que enfoque, si le ponemos enfocado, tenemos el cartucho del juego que no se ve bien porque no quiero enfocar. Esto es la putada de los móviles de hoy en día, que no tienen autofocus. Y nada, como podemos ver en la carátula del juego dice, el ambicioso rey Oli tiene un proyecto, frena sus malvados planes, rescata a la princesa Peach y salva al mundo, derrota a los kings, resuelve los misterios con los brazos desplegables, alinea a los enemigos para atacarlos a todos de golpe en combates de 360 grados. Y nada, pone que es para un jugador en modo televisor, en modo tableta y en modo portátil. Compartible con mando pro y recomendado para mayores de 7 años. Creo que puede ser un buen juego y vamos a ver luego qué tal el gameplay. Vale, y ahora vamos a poner el juego. Y a probarlo. Ponemos este. Ponemos este. Que es el origami. Antes que nada. Vamos a... Vamos a... Vamos a conseguir puntos. Porque así luego recibes un descuento para comprar juegos online. Vale, ahora ya está. Vale, ya está. Y ahora ya está. Y ahora ya está. ¿No se siente? ¿No se siente? ¿No se siente? Pues es que no te volumen, ¿sabes? Espera, si me ha hecho un mal conectar. Yo no sé qué mal conectar. Que no va. Creo que hay un fallo de audio. Si no se escucha la música, mirad. No sé qué pasa. Bueno, es genial, hermano. Otra vez juntos y camino de un festival. Se pone en la invitación algo de la feria del origami, ¿no? Pregunto, ¿cómo será? Y qué ganas tengo de volver a ver a la princesa Peach. Hace ya un tiempo que no sé de ella. Es muy raro que no se se engañas. Ya estamos en la vía Toad. Y ahí está el castillo de Peach. Pero ¿dónde se ha metido todo el mundo? No nos lo habremos aquí colocado, ¿no? Mario, a ver qué dice la invitación. Cuando se supone que era. Pasad por la feria del origami de la fabulosa Villa Toad. Fecha el XX del Círculo XIV. Saludos, Peach. Pues hemos llegado justo a tiempo, ¿no? ¿Crees que aún se estarán preparando? Vayamos a ver ese castillo. Igual hay alguien dentro y todo. Se escucha la vibración también, Germando. Cuando van moviéndose. Yo intentaré volver a salir del juego y volverlo a poner a ver si se escucha. Se ve que hay un fallo porque hay en el audio. Amor, gente. Gracias. Pues nada, aquí estamos, en el castillo de Pich. Voy a aparcar yo mismo, que así me ahorro la propiedad. Anda, si me has esperado, gracias, hermano. Pues venga, vamos a ver a la princesa. Sí, 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 adiós. Esto no me gusta un pelo. ¿Cómo voy a salir si la puerta está cerrada con llaves? No te preocupes, hermano. Sé lo que hay que hacer en estos casos. Llamar a María. Ejemplo. Vaya que desquisto. Bueno, pues voy a respirar hondo y a buscar la llave de la puerta. Es lo que haría tú. Cuando veas a la princesa Pich, dile que volveré enseguida. Hasta luego. Una princesa Pich. Una princesa Pich. Maio eres tú. La princesa Pich es aquí. Que alegría verte Dime una cosa ¿Verdad que te gustaría que el reino champiñón se reflejara y luego se desplejara con una nueva y gloriosa forma? ¿Y qué me dices de los dos? ¿Te gustaría silenciarlos para siempre? Ya veo, una última cosa ¿Vas a plegarte y a unirte a mi causa? Poco importan tus respuestas, solo son papel mojado Adiós Apoy ¿Mario? ¿Cómo te gusta entrar a lo grande, eh? Tú también has venido a la feria de L'Oriente Me encanta que nos hagan esperar en las mamorras Le da un tope de misterio a la feria Oye, ¿has visto a Alamo Bowser por casualidad? Me extraña que no esté por aquí Él no es de los que dejan colgados a sus secuaces en un evento público No me lo puedo creer, ¿de verdad, Teres Mario? Soy un gran admirador tuyo De tus combates Siempre he querido luchar Con ti Contra ti Me muero de la emoción Acabo de ver a la princesa aquí Y ahora estoy hablando con Mario Aunque para serte sincero La princesa no es como la imaginaba Pensaba que serían más autónomos Pasad por aquí Por fin Que vamos a ver ahora Ojalá sea un tope Daría lo que fuera por casualidad un tope Tú no Qué pena Mario Espero que no te hagan esperar mucho antes Saludar a los toques de tu casa Oye, ¿te llamas Mario? Necesito tu ayuda Estoy atrapada en un lugar muy extraño Está oscuro y noto mucha presión Como en un espacio interdimensionado No sé si debería sentir miedo o fascinación Pero creo que siento ambas cosas a ver Si no es mucha molestia Me gustaría que me sacases de aquí ¿Habrá algún modo de ayudarme? Voy a intentar Poner esto Aquí a Castillo de Pich Voy a intentar ponerlo aquí Aquí a Castillo de Pich Deja No sé, no va a dar ¿Quieres esto? Espera No se escucha la luz Espera, vamos a volver a entrar Vamos a volver a entrar No se por qué nos escucha la luz No se 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 escucha la luz ¿Por qué no tiene audio el juego? Vamos a continuar un ratillo Nada, no se Es que no tiene audio Es que últimamente me está fallando el audio Muchos juegos A ver No se escucha la luz No se escucha la luz Gracias. 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 Este es un poco de sonido al miente... Pero no le puedo hacer nada... Es lo que tiene que grabar en directo. ¡Uh! ¡Gracias! No se ha leído esto porque ya lo hemos pasado antes, pero como no se puede pasar hacia adelante, dejadme en comentarios a ver si es que solo me pasa a mi porque no es música, no puedo, ni el sonido, me parece raro, pero bueno, menos un sonido de puerta, guau. ¡Gracias! 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 pero no sé si tiene que hacer porque no puedo arrojarlo no sé si tiene que hacer los brazos desplazables a ver que va yo les puedo meter sin que la voz desplazada en los brazos he oído hablar de ellos Son los brazos superables de una antigua técnica de origen. Prueba a calicar a tu alrededor, quizás me puede ayudar a salir de este espacio interdimensio. Si no puedes controlar o centrar los brazos cruza R para que vuelvan a su posición y distraen. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Si lo voy a agarrar está claro. ¿Para qué? Ah, vale, me está armando. El fin vuelvo a ser libre. Ha sido la experiencia de internet en el mechimal más extraña de mi vida. Voy a agarrar en el simple país, quizás. Porque al final se probó de carnaño. Y en medio de agua o a mi vida. Supongo que tendrás muchas preguntas. Precisamente sobre cómo llegué a este grupo. No se lo hagan. No se lo hagan. No se lo hagan. No se lo hagan. Por cierto, ¿te importa si me meto en tu bolsillo? No soy muy rápida que digamos. ¡Mastillo! ¡Ajá que tiene ahí! ¡Parece un martillo! ¡Pruébalos a pulsar B para ver cómo funciona! ¿Está puesto? ¡Está puesto! ¡Está puesto! Vale, hemos visto que no sé si se ha cortado, hemos visto a Bowser con sus ayudantes que han plegado a un Goomba o no sé cómo le llaman al de la tortuga esta. Lo han hecho un origami que están haciendo a muchos personajes de origami. ¿Qué has visto? Espero que nada más. Ese era el último. Ahora sólo queda el del bigote. Vale, creo que tenemos tiempo para que te cuente quiénes eran esos tipos tan rígidos. Se trata de los secuaces fregados. Son bastante bonitosos, así que sea mejor evitados. ¿Para qué haces? ¿Para qué haces? ¿Ese era el último? El último que... Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Vale, nos da moneditas, recompensas por resuelto, ningún daño fluido, oleada, en total 457 monedas. Gracias por ver el video. ¿Y ahora qué? Y el castillo se ha movido? Vamos a salir de aquí. Vale, aquí ya podemos jugarlo y tal. Pues nada. He tenido una idea. Vale. Pues eso que parpadea de manera insistente. Bueno, pues eso te indicará cuánto confeti tienes en la bolsa. Yo diría que por aquí puedes usar tu martillo para conseguir confeti de flores, hierbas y árboles. Y cuando termine. Y cuando termine me temo que tendrás que rescatarme de nuevo, lo siento. Vale. Vale. Por favor. Vale. ahora sí oye mario creo que ya tiene suficiente ahora acercarte al agujero con mucho cuidado y a la hora solo tienes que acercarte más a ese agujero pero también